hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar estas riquísimas galletas con muy pocos ingredientes y el resultado es espectacular comenzamos en un bol ponemos dos huevos añadimos 125 gramos de azúcar 125 mililitros de aceite un yogur natural una cucharada de mermelada y lo mezclamos todo ahora está todo bien integrado añadimos la ralladura de medio limón 10 gramos de levadura y 500 gramos de símola ponemos la mitad añadimos una pesca de sal y mezclamos todo añadimos la otra mitad y la antegramos después la mezclamos con la mano la tapamos con film transparente y la llevamos al frigorífico durante 15 minutos pasado el tiempo la sacamos quitamos film transparente cogemos un poquito y hacemos bolitas puedes hacerlas más grandes más pequeñas depende del gusto de cada uno y así con toda la masa las rebosamos en azúcar glas una vez la tenemos la presionamos un poquito por arriba y así con todas la presionamos y listo las colocamos la bandeja de horno mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esta manera no perderás ninguna receta nueva y así vamos al horno previamente calentado a 200 grados durante 15 minutos pasado el tiempo lo sacamos el color que pinta se me hace la boca agua la ponemos en un plato y así de bonitas que dan y ahora os voy a mostrar cómo quedan por dentro mira 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 que pinta es una auténtica delicia os aconsejo que lo hagáis os vais a disfrutar muchísimo con ellas es una pasada si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 chao